Nuevamente, bienvenido a Mbisport TV. Gracias mi hermano, buenas tardes, contento de verte de nuevo aquí en Tampa y bueno, me tienes aquí como analista, a la orden, a la orden siempre, un placer. Háblame, ¿cómo está corriendo el equipo de los Yankees de Nueva York? Que aunque no están donde se suponía que estuvieran, están jugando sobre 500, quizás las lesiones son parte del problema. Sí, bueno, tú lo has dicho, hemos tenido adversidades con las lesiones empezando la temporada, nuestro pricheo abridor específicamente se vio afectado temprano con Rodón, con Severino, algunas piezas en el bullpen, algunos de nuestros jugadores de posición es muy importante, ya Bader se unió al equipo, tenemos un Josh que está en camino, Stanton se sigue preparando, esas cosas siempre te van a afectar cuando tú tienes un equipo ya en el papel, que tú sabes que te va a hacer bien competitivo, pero gracias a la profundidad que tenemos en la organización, a los movimientos que ha hecho nuestra oficina, con buscar algunos peloteros, como el caso de Franchi que nos ayudó bastante al principio de la temporada, Jake Bowers que está arriba, nos han ayudado a mantenernos como a flote, a pelear y a ganar algunos juegos ahí y por eso estamos donde estamos ahora mismo y seguimos batallando. Y también añadir a ese núcleo de jugadores los prospectos jóvenes, especialmente los venezolanos, Cabrera, Pedraza, Volpe. Sí, sí, la profundidad en la organización en cuanto al sistema de liga menores es fundamental, especialmente para una organización como esta, como la de Yankee de Nueva York, que siempre ganará el campeonato, nuestra meta, si no ganamos el campeonato, perdimos. Entonces tú tienes que tener esa armadura en la liga menores, tienes que tener un sistema de desarrollo élite, yo pienso que nosotros lo tenemos, lo enseñamos con Juan López Peraza el año pasado cuando subió para ayudarnos, lo estamos enseñando nuevamente con Bopi, lo estamos enseñando con Johnny Brito, lo estamos enseñando con Marinacho, con muchas piezas que nos han ayudado a ganar el partido, así que sí nos sentimos muy cómodos con el trabajo que están haciendo las menores y los muchachos que nos mandan preparados para ayudarnos a ganar los juegos. Luis, te pregunto, ¿la liga del este de la americana es una de las ligas más fuertes con todos estos equipos? Toronto, Baltimore está jugando muy bien, ¿qué puedes esperar de esta liga? Sí, bueno, lo mismo, para nosotros no hay sorpresa, empezando incluso el gran inicio de temporada que están teniendo los Tampa Rays, no hay ninguna sorpresa para nosotros, sabemos lo talentosa que es la división, el equipo de Baltimore jugó una increíble segunda mitad el año pasado y demostró que mantienen la continuidad empezando como ha empezado este año también, así que no es para menos, nosotros esperamos que fuera así de competitivo, esperamos que se mantenga así por el resto de la temporada, nosotros seguimos trabajando día a día para seguir mejorando, para mantenernos saludables y que esas piezas regresen, para mantenernos a nivel de la división de la gran competitiva que es, quizás la más difícil de todas las grandes ligas. No te quiero dejar ir, si me comentes cómo fue la participación de República Dominicana en el Clásico Mundial. Bueno, sí hay que resaltar que hay decepción, porque el equipo fue un gran equipo reunido, un gran trabajo del gerente jugador Nelson Cruz y de toda la directiva para reclutar a los muchachos, para poder ser diligentes con los permisos de las diferentes organizaciones, porque con toda la ñoñería que hay ahora sabemos que pueden decir que no bien fácil, y los mismos muchachos decir que no porque están concentrados en su temporada, pero hubo buena asistencia, yo pienso que los muchachos diciendo que sí, eso hay que respetarlo siempre, pero sí la decepción está de no haber ganado. Al mismo tiempo, comprendiendo como hombre de béisbol que esos torneos cortos, hay muchas sorpresas y esto es una gran sorpresa que nuestro equipo no haya pasado a la próxima etapa de ese torneo, pero sí estoy muy orgulloso de los muchachos que le dieron que sí a la patria.